Música Mayagüez buscando promover mejoras comprobables de los principales impactos económicos, medioambientales y sociales de la producción de la caña de azúcar y el procesamiento primario, viene trabajando en la implementación del modelo de sostenibilidad bajo el estándar internacional Bonsucro, en los cuales se emplean principios de cumplimiento aplicables globalmente, criterios, indicadores y estándares a la producción de la caña de azúcar, basándose en un proceso confiable y transparente que impulsa la sostenibilidad de la compañía. Lo que se espera de este ejercicio es identificar, como lo dije, su nivel de cumplimiento, cuáles también son las brechas que nos faltaría cerrar para con ellas establecer un plan de acción y así mismo trabajarlos y pensar en un periodo aproximadamente de seis meses u ocho meses, presentarnos a Bonsucro a su certificación. En esta etapa inicial de diagnóstico, pues estamos desarrollando una capacitación a un equipo que está conformado por las áreas de campo, de cosecha, de taller agrícola, de la fábrica de azúcar, de destilería, así como de las áreas de relaciones industriales, como gestión integral, personal, seguridad y salud en el trabajo, relaciones con la comunidad y también del área comercial, todo lo que es la parte de ventas, la parte logística y el área de comunicaciones. Para el desarrollo e implementación del estándar Bonsucro, Mayagüez cuenta con el acompañamiento de la empresa Entorno Sustentable SAS, quienes serán los encargados de facilitar herramientas y preparar a todos los colaboradores de la compañía para impulsar una cultura de responsabilidad empresarial dentro de la cadena de producción, promoviendo buenas prácticas agrícolas que contribuyan sustancialmente a un verdadero desarrollo económico-social y en armonía con el medio ambiente. Iniciamos hoy con una capacitación al equipo que va a desarrollar la implementación dentro de la organización de estos estándares de sostenibilidad. Digamos que esta capacitación es un primer momento, es una primera actividad bien importante. Posterior a ello vamos a realizar unos diagnósticos, revisando o más bien conociendo un poco los procesos claves de la organización que van a estar involucrados dentro del cumplimiento de estos requisitos establecidos en este estándar y vamos a estar tanto aquí en Mayagüez como en el ingenio San Carlos. Posterior a ello se va a entregar como resultado un informe, un diagnóstico y un plan de acción que le va a llevar a la organización al cerrar esas brechas que se puedan identificar que puedan no solo llevar a la implementación de estos estándares de sostenibilidad, sino a una certificación. La implementación del protocolo de certificación Bonsucro le garantiza a la compañía ventas con estándares de producción sostenible, los cuales incluyen una serie de criterios y principios técnicos que responden a las normas y leyes de protección social y ambiental establecidas a nivel local e internacional, sin perder sus niveles de rentabilidad. Mayagüez. Energía en evolución. Música